Hay muchas preguntas en que ciencia, teología y filosofía parecen unidas y que son necesarias las tres maneras de hablar para tratar de temas muy complejos. Y probablemente el tema que más recientemente se ha discutido desde esos tres puntos de vista es el origen del universo. Porque durante mucho tiempo la gente ha pensado como cosa obvia que el universo ha existido siempre, pero la ciencia es precisamente la que nos lleva a decir no puede ser, no puede haber existido siempre. Y la pregunta más obvia que puede hacer un niño ya a su papá es, papá, ¿por qué brilla el sol? Y los antiguos contestaban, ah, porque está hecho de una cosa brillante. Eso no es decir nada, es decir, brilla porque brilla. Entonces, ¿qué dice un científico? Que el sol brilla porque produce energía. ¿Y de dónde le viene esa energía? ¿Cómo la produce? Y tiene que ser de algún combustible. Pero el sol tiene una cantidad limitada de combustible. Por lo tanto, tiene que terminar gastándolo y apagándose. Y esto que digo del sol, hay que decirlo de todas las estrellas. Por lo tanto, el que hoy vemos estrellas brillando, quiere decir que no son eternas. Y como todo el universo ha tenido que gastar combustible, si el universo hubiese existido siempre ya no brillarían estrellas. De modo que la ciencia se ve obligada, por su propio raciocinio, a decir, el universo no puede ser eterno. Y si no es eterno, entonces, ¿qué edad tiene? ¿Y cómo comenzó? ¿Y cómo llegó a ser lo que es hoy? Y todo eso es lo que la ciencia del siglo XX ha logrado responder de una manera científica. Y la manera científica es el estudio de lo que hace la materia que se puede comprobar con un experimento. Entonces, la ciencia ha llegado a decir, el universo hoy está en expansión. Es un dato que se conoce desde 1920 aproximadamente, pero que se formuló ya claramente en 1929. Si el universo está en expansión, eso quiere decir que antes era más pequeño. Y dando marcha atrás, tiene que llegar un momento en que todo el universo ocupaba, tal vez, menos espacio que una manzana, que un átomo. ¿Y cómo era entonces el universo? Los cálculos de la física me dicen que tenía que ser enormemente caliente y enormemente denso. Y que hubo una especie de gran explosión y que todavía el universo se expande como resultado de aquella explosión. Y uno puede preguntar, y lo pregunta mucha gente instintivamente, ¿y antes qué hubo? Y la respuesta científica es, no hubo antes. Porque si no hay materia, tampoco hay tiempo. ¿Y dónde ocurrió la explosión? En ninguna parte y en todas partes. Porque no había antes un espacio. Como no había tiempo, tampoco había espacio. Entonces, el único espacio que había era ese bloque de materia ultra caliente y ultra condensada. Esto es la teoría que se propuso, primero por un sacerdote belga, utilizando las ecuaciones de Einstein. El sacerdote Lemaitre, resolviendo las ecuaciones de Einstein, llegó a la conclusión de que el universo tenía que haber comenzado con una enorme explosión. Y en 1948 ya se pudo calcular cómo comprobar si esa explosión había ocurrido, según la teoría. Y uno puede decir, ¿cómo sé yo que hubo una hoguera si voy por el campo? Lo sabré muy bien si encuentro, a lo mejor, unas cenizas todavía calientes. Entonces se hace la misma pregunta, ¿podemos encontrar las cenizas de esa gran hoguera primitiva? ¿Podemos encontrar algo del calor de esa hoguera primitiva? Y en 1948 se calculó cómo debería encontrarse hoy esa prueba de la radiación de aquella hoguera y qué cenizas deberían existir como resultado de esa enorme explosión inicial. Y se han encontrado las cenizas, helio, deuterio, hidrógeno, exactamente como se había calculado. Y se ha encontrado la radiación que llena todavía el universo, exactamente como se había calculado. De modo que ya no es una cuestión de una opinión, una teoría, que la gente piensa, bueno, una teoría, otra vendrá después y será distinta. No, no. Ya no hay vuelta de hoja. El universo comenzó con una gran explosión, altísima temperatura y densidad, y hoy podemos decir que esto ocurrió hace 13.700 millones de años, con un margen de error de menos del 10%. De modo que tenemos pruebas científicas de un origen del universo, y hablar de un antes no es científico, y hablar de otros universos no es científico, porque no se puede nunca comprobar. Y una vez que tenemos esta parte científica, ¿qué nos dice la filosofía? Que todo aquello que comienza a existir, tiene que recibir la existencia de otro, porque lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. Entonces, la filosofía nos habla de que es necesario un creador, no material, y por tanto, que no está tampoco sujeto a las leyes de la física ni del tiempo, que puede con potencia infinita hacer que donde no hay nada haya algo. Y esto es exactamente lo que luego nos refrenda la teología. El universo existe porque un creador omnipotente, sapientísimo y generosísimo, porque un creador infinitamente sabio y poderoso no necesita de nada, ni puede nadie añadirle nada, crea el universo por una razón que tiene que ser finalmente generosidad y amor. Y por eso la teología nos dice que el universo está creado para que exista el hombre. Porque a Dios, al creador, no le entretiene ver que se queman estrellas, ni le entretiene ver que corretean unas lagartijas por el suelo. Él solamente puede encontrar una razón suficiente de crear en personas que son capaces de conocerle, de agradecerle la existencia y de compartir su felicidad. Y así tenemos los tres puntos de vista. El científico me da los datos, el filosófico los elabora para llevar a este creador omnipotente y eterno. La teología me dice que este creador es además amor, que crea todo para el hombre, para que podamos existir, relacionarnos con él y finalmente participar de su felicidad.